¿Estás a punto de inscribirte en una escuela particular de nivel superior? Antes de hacerlo, esto es lo primero que debes corroborar. Reboe vigente y publicado en periódico oficial, clave de centro de trabajo, carreras ofertadas con clave. Si es carrera del área salud, que tenga campos clínicos en el estado, que el domicilio de la escuela coincida con el publicado en el periódico oficial. Si la institución de tu interés no tiene estos requisitos vigentes, mejor no te inscribas y denuncia. Gobierno del Estado de Nayarit. Nuestro orgullo y compromiso.